Desde que arrancó el programa en agosto del año pasado, el programa Taxi Seguro, la Dirección General de Movilidad ha retirado el equipo a cerca de 100 taxistas que han hecho mal uso de este equipo. Según informó el titular de esta dependencia, Amilcar López Cepeda, han sido detectados taxistas que prestan o que dan el equipo móvil que les fue entregado como parte del programa municipal a un familiar, incluso a personas fuera de su familia. Cuando se percata de esto, la Dirección de Movilidad opta por retirar el celular. Con ello, los taxistas quedan fuera del programa Taxi Seguro. Los 100 equipos que han sido retirados hasta ahora fueron reasignados a otros conductores. En casos específicos, sirvieron para reponer teléfonos que tuvieron que ser reparados. Amilcar López también informó que en forma semanal, cada miércoles, distintos grupos de taxistas acuden a las oficinas de movilidad para recibir orientación y apoyo respecto a este programa. Esto es lo que dijo el Director de Movilidad de León. Bien, que ven bien el proyecto, pero quieren un relanzamiento que vaya más enfocado a cuestiones de marketing y de seguimiento de los proyectos. ¿Cuál es el mal uso que han detectado? Principalmente que no lo ocupan ellos, sino que lo dan a un tercero. O sea, al equipo como tal.